... Bueno, buenas tardes, gracias Sergio por acercarte nuevamente y a compartir con nosotros otro desafío más de posta americana pre-master y master, nuevamente en la pileta municipal. Estamos haciendo nuestra tercera edición de la competencia master y master posta americana. Ya terminó el primer turno con cuatro equipos de ocho nadadores locales de la zona y ahora va a comenzar la segunda parte del segundo turno con cuatro equipos más, con ocho nadadores y tenemos el privilegio y el honor de poder compartir con un equipo de Córdoba, las mojarritas, que el primer tiempo, el comienzo de año se sumó, la competidora y trajo ahora su equipo de Córdoba. Agustina, contale a la gente que tal vez no sepa ¿En qué consiste la posta americana? La posta americana consiste en un equipo de ocho nadadores que se dividen en el mismo andar nivel, nadan 25 metros hasta que llegue uno de los compañeros, toca la pared y ahí le permite o la habilita a poder salir y seguir continuando. Van a nadar una hora, recién terminó el primer bloque del primer turno que nadaron una hora, no estamos diciendo la distancia total para que sea sorpresa. Una vez que finalizamos el segundo turno tenemos la premiación del primero al tercero, les entregamos un pequeño souvenir y un numerito para el sorteo de los auspiciantes que nos acompañaron en esta oportunidad. Agradecerles desde ya a la municipalidad, al director de deporte, al intendente, a vos por siempre acompañarnos y hacer visible lo que nosotros hacemos humildemente año a año en esta pileta municipal. ¿Cuántos equipos necesitas? Son ocho equipos con ocho nadadores cada uno. Y nada, bueno, seguimos sumando, creemos que ahora en noviembre vamos a hacer el encuentro de niños como hicimos al principio, como hacen la apertura y la clausura en fútbol, nosotros lo hacemos pero en el agua. ¿Está conforme? Muy, conforme siempre, la gente aporta, se suma, se prende. Creo que ayuda mucho el que haya un movimiento diferente que no sea fútbol, básquet o voley y moviéndolo y no sea running o ciclismo y darle vida a la pileta es impresionante. Así que desde ya, las puertas de la pileta municipal para todos están abiertas de lunes a sábados, desde las ocho de la mañana hasta las 22 horas de lunes a viernes y los sábados de una hasta la una del mediodía. Gracias. Bueno, felicitarte también a vos, Gautina, por toda la organización, tu grupo de trabajo, seguramente. Con el colega Lucas Luches es un privilegio poder trabajar con él porque estamos siempre apostando a mejorar lo que hacemos los dos con nuestras escuelas y bueno, en diciembre hacemos un flor de bautismo en el Ike, ya tuvimos la oportunidad de hablar con a Yelén para que nos brinde el apoyo a nivel de capilla. El año pasado lo hicimos con 80 nadadores de las dos escuelas, con kayak, con guardavidas. Fue una gran fiesta y nada, bueno, estás invitado por supuesto a acompañarnos en un kayak, por qué no, o por qué no nadando. Así que bueno, para que anote la fecha, el 7 de diciembre hacemos el bautismo nuevamente las dos escuelas de Acuaterra y nada más, que es mi escuelita humildemente y bueno, nada, a sumarse. Al otro día de mi cumpleaños. Nosotros el 8 de diciembre hacemos el festejo de los nadadores serranos, que es un grupo de nadadores de la zona que nos encontramos en el Ike y participamos en nadar abiertamente para que el que quiera venir también diferentes distancias hacemos, de bautismo de 500 metros y después los más avanzados hacen 1.200 y por qué no un vertedero que son 2.000 metros. ...también, se puede estar en la parte de abajo, pero hasta que la persona que está nadando no haya tomado la pared, la persona que va a salir no puede desprender los pies de la pared. Si la persona que está nadando no toca la pared, la puede salir. Yo puedo estar listo hasta que mi compañero no toque la pared, yo no puedo desprenderme de la pared. ¿Se entendió esa regla? Si yo salgo antes de que la persona toque la pared, no cuento la pasada. Quiero pedirle un fuerte aplauso para los planilleros que tenemos el día de hoy. ...y a la Municipalidad de la Cumbre que nos salió este hermoso predio para que hoy podamos hacer este hermoso evento. Así que fuerte el aplauso para todos ellos, para ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.